Bueno, damos caballeras rambiúticos, rambiúticas, peña en general. Me hace flasher esto de los zombies. Ayer como que me sacó todo lo que había ganado porque había terminado y hoy me pone que hay más misiones o misiones diarias por hacer. Cosa que no haré porque, bueno, conseguí los 71 camuflajes. Vemos que tenemos en los de asalto todos conseguidos. Lo mismo con los francotiradores. Ametralladoras ligeras. Subfusiles. Escopeta. Tirador. Pistola. Conseguimos los 50. De hecho, a ver si vemos, ahí está la tarjeta de visita que daba de regalo. Serge Crisis o algo así se llama. Ahora la vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, después conseguí todo, todo. No sé cuántas semanas quedan, pero ya está. Semana 4 está todo reclamado. Estos días extra no sé para qué serán. A ver en todo. Si sale lo de la tarjeta de visita. Está abajo del todo. Desafío, adquiere todos los camuflajes y ahí está, reclamado, abajo del todo. Ve a lo que iba. A ver cómo se llama la tarjeta. Sí, señor. Siegue Crisis. Siegue Crisis o cómo se pronuncia. Estas son algunas de las que tenemos. Las de la tienda las quiero tener todas. Y bueno, nada, era un resumen de cómo me fue en el asedio de los no muertos. Y bueno, acá se acaba.